muy buenas a youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre la última película de cazafantasmas tratándonos un poco el guión del canal que sabéis pues que no comento mucho cine veo películas y no las comento a excepción de algunas pues un poco más especiales el pasado jueves fui al preestreno aquí en barcelona de cazafantasmas el imperio helado para la cuarta entrega de la serie principal de los cazafantasmas fuera el al margen el intento de este reinicio de la saga que hicieron en el año 2015 cosas así y la continuación de la película del año 2021 que bueno pues los amantes reales de los cazafantasmas del cuarteto bueno pues pudimos disfrutar de una nueva serie faltando un cazafantasma evidentemente y bueno pues fue una película que nos llamó bastante la atención y que estaba bastante bien los amantes bueno pues veíamos el inicio de una nueva una nueva serie una nueva saga de alguna manera de cazafantasmas en tema de edad y demás y por la incursión de estos tres cazafantasmas veteranos los regles los los oficiales bueno pues era un poquito más anecdótica que otra cosa bien en esta imperio de helado la verdad es que las sensaciones de la película en parte me gustan y en parte me ha fallado algo es decir podemos decir perfectamente que te quedas un poco helado si eres uno de los amantes de los cazafantasmas no voy a soltar spoilers durante este este vídeo así que podéis estar tranquilos pero voy a comentar algunas cositas que bueno pues no no me han gustado en cazafantasmas imperio helado la familia spengler ya está instalada de nuevo en nueva york están utilizando el antiguo cuartel de bomberos que usaban los fantasmas originales que eso está muy guapo la verdad y bueno pues ya están haciendo uso de sus nuevos gadgets dentro de la gran manzana y demás en los primeros minutos pues están muy guapos también como explican la antigüedad de que había pasado en ese cuartel general ese cuartel general que bueno de alguna manera pues tiene su importancia y es una parte interesante de la película la verdad de ese trozo esa escena es de lo de lo mejor digamos que podemos ver durante la durante el metraje sí que es verdad que si ves el cartel dirás hay demasiados personajes y ese para mí es un defecto de esta película vale la película dura cerca de dos horas y es una película que bueno pues va muy muy forzado de personajes es decir el trío de cazafantasmas que queda están instauradas en la película raíz es el que más protagonismo tiene evidentemente es el que más de alguna manera siempre ha tenido la esencia de los fantasmas siempre cuando el equipo flojeaba era el que los unía el que hacía que todos volvieran a ser en los cuatro y era la esencia de las otras dos anteriores películas de las primeras y bueno la verdad es que en esta aunque aparece anecdotivamente bill murray en determinadas escenas winston aparece un poquito más raíz es el que lleva el protagonismo siempre de los antiguos cazafantasmas de los personajes nuevos de la familia spengler el de la chica me parece que ya tuvo su protagonismo en la tercera entrega la verdad es que era la que llevaba la película por el abuelo y demás y bueno pues aquí se vuelve otra vez a repetir demasiado la historia de que ella es la como la protagonista dejando su hermano el chico que es el actor el personaje de stranger things y de película edit que hace un papelazo también lo deja mero cómico un personaje que tampoco tiene mucho sentido para mí el chaval ha perdido mucha esencia en esta película tienen que haberla dado mucho más guión mucho más protagonismo muchas cosas en cambio hay dos personajes que sí que me sobran lo siento mucho es la la chica la chica que había conocido en summerville y podcast los dos personajes están dentro de la de la película y bueno la verdad es que no encuentro sentido no encuentro sentido de cómo esos dos personajes han llegado hasta aquí yo creo que si hay una tercera entrega tenían que haber hecho como una película ausencia y volver a la tercera de alguna manera cuando ya fueran adultos y no tiene mucho sentido que dos adolescentes aparezcan de nuevo aparezcan en nueva york allí unidos todos al proyecto cazabantasmas es un poco complicadete hay otros más personajes pero tampoco quiero hacer mención porque ya serían entrando en spoilers lo que quiero decir es que demasiados personajes y contamos los tres cazabantasmas la la familia spengler contando con el con el cómico atman siempre con paul ruth entonces ya serían siete personajes podcast y la chica son nueve y otro personaje son diez son demasiados cazafantasmas para pocos fantasmas es lo de decir me parece que la película va muy explicándote todo lo que puede pasar hasta el punto que dices ahora es cuando viene lo bueno y es cuando te quedan 20 minutos media hora de metraje y dices porque en el trailer nos anunciaban directamente pues que al imperio helado incluso el título dice imperio helado este póster tan chulo que sale el coche todo congelado y demás y dices guau va a ser una hora o un rato bastante agónico para ellos dentro de su humor vale pero no realmente no ya lo veréis es una parte que dices mes está preparando para tanto para tampoco es decir está muy bien llevado sí bueno hay escenas que están más bien llevadas que no porque sí que puede ser que tú puedas poner a personajes originales del trío que queda de cazafantasmas pero ostras cuídalos un poco más el guión yo es que siempre que los veo igual que en la anterior en la más allá me encuentro muy estáticos como si fueran muñecos realmente moviéndose son personas de edad no entiendo que son personas de edad pero tienes que hacer alguna cosa y si tiene que faltar algún cazafantasmas día de hoy es decir en la película sacrificarse algún cazafantasmas yo lo vería bien ya ellos no van a seguir haciendo cazafantasmas no creo que si hay una tercera entrega vuelvan a aparecer los tres es decir tendrían que ir tomando medidas y bueno pues desmarcándose de la historia igual que hizo harrison ford en star wars pues los fantasmas deberían de hacer algo así que se sienten como en familia siempre y de esto bueno es una cosa que a lo mejor quieren aguantando así siempre pues como es la unión entre ellos pero no sé que salgan en escenas tan tan marcadas y con acción y que no les pegan nada es que ya es un poco chocante la verdad y deberían de cuidarlo un poquito más en ese aspecto y bueno sobre todo el tema de del guión es decir el tema de me faltan escenas de acción al final escenas de que se le puede ocurrir a cualquiera y una vez veáis la película decirme que no os hubiera gustado pues es una escena que no aparece entonces no es spoiler decirme que no os hubiera gustado la ciudad de nueva york congelada con el coche electo 1 huyendo del hielo de la invasión del hielo cruzando el puente de brooklyn o algo así es que hubiera sido una escena pero vamos mítica es decir una escena de esas guapas una escena chula es decir son escenas que tú piensas ya por encima de esto y que esta gente no se les ha ideado no han querido gastar dinero quizás en hacer esa escena esa escena que hubiera estado realmente bien porque incluso el póster este que os estoy mostrando aparece es decir porque esto no ha salido en la película porque nos es ocurrido hacerlo de las películas de los cazafantasmas de las cuatro podemos hablar siempre recordaré el momento de la de cazafantasmas 2 cazafantasmas 2 el momento de la estatua libertad la ciudad clamando toda esa escena pero es que la escena de los cazafantasmas 2 de cuando viene el titán y que vienen todos los fantasmas saliendo por la ciudad esa escena es mítica en cazafantasmas no se recupera no no hemos llegado a cazafantasmas estamos en la ciudad de nueva york la ciudad más grande del mundo por qué no aparece una cosa así tremenda de fantasmas por toda la ciudad porque se ha quedado solo en que viene el enemigo y es el enemigo el objetivo a derrotar tan temible el enemigo como lo indican y que no acaba de ser el enemigo lo suficiente cruel de alguna manera hacerlo porque si no vamos a ver escenas de sangre ni nada o sea en cazafantasmas no vamos a ver muertos ya que es una película para toda la familia y demás pero hay escenas que bueno pues tú puedes dejar entender que pasa algo no es decir si es un imperio helado tú puedes hacer que la gente pues se congele y luego al tu hijo no le expliques que le ha pasado a esa persona cuando se ha descongelado no me lo saques ya damos por hecho que le puede haber pasado no pero que salga esas escenas de gente congelándose y demás no estaca saliendo en una playa y tú dices están esquivando todas es que hay escenas muy muy de esto es igual que el humor que utilizan el humor deberían de estudiarlo un poquito más porque el humor en los 80 era una cosa y el humor de hoy en día es otra cosa y quizás el humor de los 80 aún a día de hoy nos hace gracia el humor que se hace hoy en día ya no nos hace esa gracia es decir están más estudiados los chistes de los 80 los 90 y ahora la verdad entonces deberían reflexionar un poquito en la próxima película de los cazafantasmas el elenco principal la familia spengler genial más protagonismo al chaval el chaval es un diamante en lo de interpretación y para mí siempre lo he dicho que tanto en stranger things como en it el chaval apunta a maneras cuidarlo darle guión la chica es muy buena pero la chica ha tenido su tercera película la tercera película de los ese personaje tiene que darle minutos y si tiene que restar a otros dos de los dos personajes para darle minutos a ese chaval dale minutos y si no ponle algún protagonismo diferente no sólo que el chaval es un adolescente bueno no es adolescente ya el chico tiene 18 años y lo pones con un gag de aquí sí lo voy a decir porque no es spoiler tampoco no es nada importante de la historia con el pabetas como lo entendemos nosotros el fantasma verde el fantasma verde si no no tenéis vosotros la sensación con mí cada película que sale lo veo más feo en el primero de la dos lo ve aún pero son películas de antiguas pero es que cada vez que veo que hacen una versión nueva del fantasma lo veo peor hecho no sé hasta dónde vamos a llegar con con el pabetas como lo conocemos aquí en en barcelona en cataluña por la serie de dibujos pero la verdad es que pabetas sería mocoso o cosas así pero la verdad es que no sé hay cosas que dices ostras tenéis que avanzar un poquito porque si queréis mantener el público y demás no hace falta arriesgarse mucho tampoco y poniendo poquito a poquito cosas para ir juntando a gente público nuevo porque el público que va a ver estas películas ahora mismo somos nosotros gente que ronda una edad de 30 a 40 por ahí que hemos crecido los cazafantasmas y pues hoy en día llevamos a nuestros hijos que son los que van a disfrutar de estas películas en el futuro si siguen vale entonces tienes que ser un público más o menos intermedio puede haber humor a los dos bandos pero también un poquito de seriedad ¿sabes? es que incluso los chistes de Bill Murray hablando de guión el chiste de Bill Murray no es nada original el chiste de Bill Murray cuando lo veáis no es original dices ¿por qué? tener hecho algo más grande con Bill Murray veamos veamos cómo evoluciona la franquicia qué tal les va a la historia si sois amantes de catafantasmas lo vais a disfrutar la verdad para mí la película está aprobada está bien le faltan cositas yo lo hubiera hecho diferente yo lo hubiera metido otras cosas pero tampoco es un desastre no es un desastre el enemigo está muy bien conseguido está muy guapo pero para mí el trozo de introducción la explicación y el desenlace el desenlace es muy corto comparado con todo el nudo toda la introducción es decir tienes que dar la sensación de agobio de que todo está perdido y de que no puede avanzar una cosa más y dar protagonismo a otros personajes que se lo merecen la verdad Paul Rudd aquí me parece que se ha quedado bastante estancado también y el personaje de la madre yo lo veo bien el personaje de la madre está bastante equilibrado tampoco en la primera fuera en la tercera de alguna manera la tercera tampoco era muy destacable pero que también lo hace bien lo hace muy bien pero bueno tenían que tener alguna cosita diferente ya te digo los otros dos personajes pues errores de guión para mí vamos a mantener a estos dos chavales y los ponemos otra vez a ver no sé pero han hecho un cameo hablando por teléfono con ellos no están ahí pero en esta película no van a salir pero bueno los han metido pues bueno veamos que tal avanza sí que hay dos incorporaciones que no voy a mencionar que parten de la historia que si lo veis en el póster pues ya veréis las imágenes y que son dos personajes que bueno a día de hoy podrían ser perfectamente dos nuevos cazafantasmas eso sí que no vengan con poderes por favor que se quede todo en las mochiles de protones y en la familia Spengler como lo ha estado llevando hasta ahora esta es mi opinión de esta película del cazafantasmas que espero que estéis disfrutando este fin de semana de estreno este pasado 22 de marzo se estrenó y que ya sabéis cazafantasmas ¿a quién vais a llamar? nos vemos en el próximo hasta pronto y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis